Jalep puede hacer 100 planchas en tiempo récord. Veamos si puede hacerlo antes que la señora Olga termine de pagar su recibo de luz en este agente BCP. A sus posesiones. Sin colas ni demoras. Agentes BCP, la manera más rápida de pagar todos tus servicios. Gracias por ver el video.